Es un inútil, yo, yo. Pero por mi hija, estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Voy a buscar un trabajo. Quiero ser digno de ella, Carlota. Pero a tu edad, y sin experiencia, ¿qué puedes encontrar que sea decoroso, Mariano? Mejor sigue conmigo. Aquí nunca te faltará nada, nada. Te lo agradezco mucho, pero... Pero no, le prometí a mi hija que voy a rehacer mi vida. Y le voy a cumplir. Le voy a cumplir. Te pido, por favor, que cuando vayas a la casa, hables con Clara y le digas que esas no son maneras de comportarse conmigo. Porque es lo mismo cada vez que te visita, Julián. Tienes razón de estar molesta. Pero simplemente mi hija no tolera a Martín y está en todo su derecho de no simpatizar con él, ¿no crees? ¿Pero quién mencionó Martín? ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando del coche que le ofreciste para su cumpleaños. Perdóname. Me distraje. Bueno, mi intención era darle un gusto a ella, no crearte un problema a ti. Le voy a pedir que se disculpe contigo. Es que tampoco se trata de eso, Julián. Quiero que le haga reflexionar, no sentirse culpable. ¿Reflexionar? ¿Por qué? Porque se le está haciendo costumbre de pensar que yo estoy en contra suya y eso no puede seguir así. Está bien. Te prometo hablar con ella aprovechando la comida en el jardín. Que tengas buena tarde. Y gracias por tu paciencia. Ay, puto, perdón. En unos cuantos días ya solamente tiene que quitarse los puntos. ¿Eso lo puedes hacer, tú? Sí, sí, claro. Pero lo usual es que lo haga el mismo doctor que hizo la sutura. No, no, no. No, no. No se me toca regresar a ese hospital. Además, te voy a decir la verdad. Te tengo más confianza a ti. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque eres amigo de la familia. ¿Y usted me considera su amigo? Amigo de Paulina. Es amigo mío. Sí, claro. Ella y yo somos muy buenos amigos. Ismael, me queda muy claro que tú quisieras ser algo más que un amigo para ella, ¿verdad? Pues sí, pero ella... Ella dice que me ve como un hermano. Y con lo que pasó me queda muy claro que va a pasar mucho tiempo antes de que alguien la... antes de que alguien pueda quitarle los puntos de sutura del corazón, ¿verdad? Eso. Y mientras, ¿para qué moverle, no? Te voy a decir algo, Ismael. La amistad vale mucho. Cuídame a Paulina. Cuídala como el buen amigo que eres. A ver, nada más una preguntita antes de meterle velocidad a la chamba, ¿ok? ¿Ya fundí hasta mi tarjeta? Un poco, y cada día voy a hacer lo mismo. El señor Pérez supervisa el deportivo y va a ser tu jefe directo. Ya le dije que no quiero ningún tipo de privilegio solamente por ser mi hijo. Él va a saber muy bien en qué ocuparte, ¿verdad, señor Pérez? Así será, señor. No, pues suena de lujo, jefe. Es la faena por la que cualquier chavo de brayaría. Ariel... Eh, así me llamo. A la orden, jefe. Usted irá. Vamos a los vestidores. Cambiarás las toallas mojadas por las secas. ¿Y no se dañarán las chavas al verme? Digo, ¿qué tal si resultan antojadizas? Estarás solo en vestidores de hombres. Bajo tu propia responsabilidad, papá. Por supuesto, sí. Vamos a trabajar. Estás muy de buenas, ¿no? Es que tu padre acaba de ganar una batalla. No lo encuentro. Vamos, vamos a darle. Ok, mister. Pues vamos a cambiar las toallas. Vámonos. Tómalo. Mister, gracias. Vaya, vaya. Ay, mamá. Me contó Regina que sus papás se pelearon medio feo. Ay, hija, ¿entonces? ¿Será prudente que vayamos? Pues, Gina no me dijo que no. ¿Ya ves por qué estoy mejor sin papá? Se me haría horrible verte peleando con él. Ay, hijita, ¿qué cosas dices, mi amor? No es la verdad, mamá. Pobre Sonia. Espero de verdad que no seamos sino oportunas. Bueno, para nada. ¿Vas a ver que con solo verte todos se van a poner de buenas? Ay, chiquita. Oye, mami, estás guapísima. Ay, bueno. Y usted, señorita, no se ha visto en una especie. Ay, ya. Anda, ayúdame. Muy bien. ¿Yo lo llevo? ¿Puede? Muy claro. Vale. ¿Qué onda? ¿Todo día por aquí? Irma, ya está cerrando. Ya, termino esto y me voy. Oye, Pau, ¿cómo sigue tu papá? Ay, mucho mejor. Gracias. ¿Y tu familia? Ah, muy bien. Pues, en lo que cabe. Ay, qué bueno. Me muero ganas de conocerlos. Ay, ¿y por qué no vienes este domingo a comer con nosotros? Y si tu papá quiere, pues, que venga también. Bueno, pues, déjame, le digo y te aviso. Ay, has de sentir bien bonito de tener a tu papá otra vez contigo, ¿no? Ay, la verdad es que sí. Si no fuera por mi situación económica, que sigue siendo medio difícil, mañana mismo me lo llevaba a vivir conmigo. Ay, es que cuántas vueltas da la vida, ¿no? Pero no hay que desesperarse. Todo puede cambiar de repente. Dímelo a mí. Ay, ¿qué pasa? Bienvenida. Gracias, tía Oya. Pásale a tu casa. Oye, pero qué casa. Tan bonita. Felicidades. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿está? Qué bueno. Bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Te trajimos ese ratallito? ¿Les trajimos? Ay, pero qué hermoso. Ahí lo pones en cualquier rincolcito de su... Gracias, pero está preciosa. Ya viste, mi amor. Está hermosa. Y la hicimos mi mamá y yo. Ay, Ferranda, qué envidia me da. ¿Qué? Pues yo no tengo gracia ni para arreglar un floreo. Ay, no digas eso. Ay, mamá. Oigan, ¿les importa si me llevo un ratito a Betty en mi cuarto? Es que me urge enseñarle unas cosas. Me parece muy bien, vayan. Además, no te me desaparezcas mucho tiempo. ¿Este qué? No, mami. Bueno. Pásale, Tati. Gracias. ¿Y tu marido? ¿Dónde está? Ay. Fer, así no te puedo evitar nada. Tuvimos un problema y se fue desde hace un poco. ¿Cómo? Me estoy perdiendo. Ya te lo había dicho. Ay, Sonia, cómo lo siento. ¿Cómo estás? Mira, mira. Lo peor que puedes hacer es enfrentar los conflictos. Pues con esa actitud tan pesimista, ánimo. Ya lo sé, Fernanda. Entonces, no sabes cuánto admiro tu fortaleza. Yo estoy segura que tú nunca te has dejado asustar por una situación difícil. No, hombre. No, mamá, mamá. No creas eso. Ay, me acaba de pasar algo más que difícil. De hecho, por eso tuve que cancelar la comida con ustedes. ¿Estás hablando del día que te esperábamos para comer en el centro comercial? Sí. Me encontré al padre de Betty. Me hace tantos años, Sonia. No pude enfrentarlo. Tuve que huir. Mi mamá se me ha estado escondiendo desde que regresé. Se hizo la loca y así, ya sabes. Pero por fin me acabó diciendo que... A lo mejor mi papá no llega a la cena. ¿Cómo crees? Sí. Yo ya le dejé dos recados en su celular, pero... No se reporta. Pobre mi mamá, se siente así fatal. Está toda sacada de onda, imagínate. ¿Por qué no hacemos como si nada? Mi mamá es buenísima para seguirme la onda. Le voy a decir que... Que no pregunte por él. Sí. Lo importante es que tu mami no se sienta mal. Me fui en mi coche lo más rápido que pude. Pero si te siguió hasta el estacionamiento, ¿es porque te reconoció? Sí, puede ser. Yo estoy muy inquieta porque además Betty me dijo que siempre ha tenido curiosidad de conocer a su papá y... Ay, Fernanda, ¿cómo se pueden juntar las cosas, verdad? Sí, claro. Oye, ¿y él cómo se llamaba? Te lo voy a decir nada más que por favor Betty no se entere. Él se llamaba... ¡Emmanuel! 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 ¡Emmanuel!